Amigos estilócatas, amigos caballeros, ustedes saben qué es lo que las mujeres ven en un hombre y qué es lo que más les atrae de un hombre? Aquí en esta cápsula, nos gustaría platicar con ustedes acerca de qué es esto de los hombres que más les gusta a las mujeres, porque habrá que considerar algo, déjeme enseñar un poco esto, habrá que considerar algo. Si usted cree que a las mujeres les encanta el cuerpazo, pues puede que sí les llame la atención o que les encante el dinero, pues sí a quién no, pero tampoco es precisamente lo más importante. Que sean muy altos, que sean rubios, que tengan ojos claros, quién sabe, yo no, esos son los prototipos de belleza masculina que promueven los medios. Altos, guapos, rubios y de ojos claros y cuerpazos tipo David Beckman y cosas así, eso es lo que promueven los medios. Pero la verdad es que uno sale a la calle y muy pocos hombres son así y también muy pocas mujeres son como las que promueven y publicitan los medios. De manera que me gustaría con ustedes, amigos estilo que estás platicar, después de un trabajo de campo que hicimos Juan Manuel de Baranillo, muy profundo, muy profundo. Las mujeres no buscan en un hombre todo esto que hemos mencionado como los prototipos de cosas que las mujeres buscan según los medios, según lo que publicitan los medios. Nunca hay que hacer tanto caso de lo que los medios andan diciendo, porque muchas veces se callan el error. Por eso les vamos a decir ahora a ustedes realmente qué es lo que las chicas ven en un hombre. Miren, descarte el asunto de verse como Popeye o de verse como Brad Pitt, porque para verse como Popeye hay que estar 5 a las 10 en el gimnasio y para verse como Brad Pitt hay que haber nacido así porque no tiene remedio. Lo que puede ser más atractivo y que las mujeres ven en uno es, en primer lugar, así, en primer lugar, la pulcritud. La pulcritud es la mirada, la pulcritud es la sonrisa, la pulcritud en cuanto a la higiene se refiere, la pulcritud es lo que uno trae puesto, la forma en que uno combina lo que trae puesto, la forma en que uno se para, la forma en que uno se mira, la forma en que uno habla, el control que uno tiene y el dominio que uno tiene sobre más términos y más vocablos que lo normal. El tono con el que uno habla, las formas en que uno va modulando el tono, pero bueno, eso es algo aprendido. Bueno, todo es aprendido porque la verdad es que todo es aprendido, pero también se fijan mucho, o sea, le fijan a Rocco a la pulcritud, pero también en la fragancia, también en la fragancia se fijan. Sin embargo, en el punto principal que yo les quería decir a ustedes, amigos de Estilocotas, y también a ustedes, amigas de Estilocotas, porque eso es para todos, es, bueno, la fragancia cuenta, chicas, les dije, pero la fragancia cuenta muchísimo, parece que no, pero la fragancia o nos abre o nos cierra las puertas, porque mire, si ustedes tienen una buena fragancia, fresca, dulce, a cuero, a flores, es perfectamente recibido, pero si usted da una fragancia de calcetín usado durante 10 días y sin cambiarlo, olvídelo, usted está fuera, fuera de toda asentación. Y esto, bueno, lo sigo porque lo que más atrae a las mujeres acerca de un hombre, y en general lo que más atrae a un humano, de otro humano, es la sonrisa. Si usted tiene una buena sonrisa genuina, no estudiada, no impostada, sino una sonrisa genuina, usted tiene prácticamente el 80% de la puerta abierta, el 20%, depende de su educación y de sus intenciones. Pero, fíjese usted que, por ejemplo, en tratándose de la relación hombre-mujer, las intenciones ellas las entienden desde antes, vamos, sin que usted abra la boca, sin que usted se acerque siquiera a dos metros de distancia, ellas ya conocen sus intenciones, las intenciones de usted, y que más vale que sus intenciones sean las que verdaderamente tiene. Y eso se lo digo porque, además, abriendo un paréntesis en esta pequeña cápsula, se lo digo porque, si usted lo que quiere es tener una relación con ella, para entablar una relación de sexo, es decir, una relación más íntima, una relación que no sea precisamente romántica, y es así de claro, es así de claro, no con esas palabras, sino que su actitud lo demuestre, y si ella lo acepta, y si ella lo entiende y lo acepta, ya está usted en el camino. El problema muchas veces es cuando un hombre, con toda su sonrisa, encantadora, seductora, esconde sus intenciones, y dice que son, que él lo que pretende es A, cuando lo que pretende es B, y ahí es donde las mujeres se sienten engañadas, frustradas, y lo mandan a uno a chiflar en la loma, porque no les gusta que las engañen. A ellas puede que no les guste engañarnos, pero a ellas no les gusta que las engañemos, sobre todo en ese primer encuentro, en ese primer intento de encontrarlas, en ese primer intento de establecer con ellas una relación. Se los digo, amigos estilócatas, para que no nos equivoquemos, yo creo que hablar con la verdad siempre será mejor que tratar de engañar a otros, y hablar de una manera dolosa, es decir, con argumentos dolosos, con argumentos que lleven engaño. Mejor será que siempre estén ellas y ustedes conscientes de qué es lo que quieren. Y bueno, termino esta cápsula con lo que había comenzado a decirles. ¿Qué es lo que más llama la atención a las mujeres, de los hombres? La pulcritud, la vestimenta, la forma de arreglarse. Mire, no importa que sea usted un hombre que use camisetas y chamarros y jeans, todo este pulcro y todo este bien armonizado va perfecto. Lo que usted se ponga tiene que estar pulcro, limpio y todo bien armonizado, porque si no, empiezo a estar perdidos a la vista y al juicio de ellas. Así es como funcionan las cosas, suponemos nosotros, en virtud de nuestro trabajo de campo que hacemos Juan Aldemar y yo. Y si es un trabajo intenso, no pretendemos que lo que nosotros hemos investigado y que estamos plasmando en estas cápsulas sea precisamente un punto de inflexión o un punto de partida. No, no, son cosas prácticas casi domésticas, pero funcionan. Y además funcionan para usted, amiga, y para usted, amigo. Y esa es la función de estilo casi, darles a ustedes herramientas e instrumentos que les funcionen precisamente a ustedes en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la vida de ahora mismo. Chicos y chicas, pues aquí tienen la verdad de las cosas, aquí tienen el resultado de nuestro trabajo, que se los regalamos con mucho gusto.